Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Concientízate, que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Concientízate, concientízate Véname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate, este vínculo tendrá un sentido Concientízate, concientízate Debes caer en ese abismo, adiós pídele Y sin duda guía tu camino Hola que tal familia como están Bienvenidos una vez más a Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial Se extiende de la escuela hasta los bares Hoy una vez más estamos súper contentos Porque primero ustedes están aquí cumpliendo nuestra cita Todos los días donde creamos espacios de conversaciones que creemos Que son espacios de información productiva Como siempre tenemos invitados que son parte de las familias de Tejiendo Vínculos Hoy tenemos un invitado que es su primera vez Pero sé que la mayoría de ustedes aquí al menos en Quito lo conoce O lo han visto en algún proceso social En alguna dinámica por las redes sociales Y bueno, se trata nada más y nada menos que de Jader Jader Cuesta y Estroz es un abogado Pero es un abogado que se ha dedicado al trabajo social de una manera muy positiva Y bueno, demos la bienvenida a Jader Y que sea el que con su presencia nos cuente que está ahí con nosotros Jader, ¿cómo estás? Elida, gracias Muchas gracias por invitarme a este espacio de Tejiendo Vínculos Un espacio muy importante para toda la comunidad Lo cual es muy escuchado Y gracias por la presentación Hermanos, ahí desde los conocimientos y la experiencia Estamos haciendo todo lo pertinente para aportarle un granito de amor A esta sociedad y a esta comunidad quindoseña y chocuana Que históricamente ha sido bastante sufrida Y digamos Así La violencia El abogado Lo hace un territorio bastante especial Entonces queremos que Lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido Poder aportarle un poquito Un granito de arena Un granito de amor Es importante para ayudar a muchas personas A superar algunas condiciones de vulnerabilidad Jader, te recomiendo que quites la cámara Porque se está Te cortó, quita la cámara y que sea solamente el audio Eso, perfecto Perfecto, perfecto Bien, bien Jader Sí, claro que sí Eso que dices sobre un granito de amor Es un lema que surgió a una iniciativa Hace poquito Háblanos de eso ¿De dónde nace esa idea de un grano de amor? La gente está acostumbrada a decir Un grano de arena ¿De dónde nace esa idea o ese eslogan O esa frase que dice Un granito de amor? Bueno, ese eslogan nació, digamos Muy espontáneamente Cuando estábamos trabajando en el proyecto De la grad del malecón Inclusive tú fuiste parte fundamental El eje central de esa iniciativa El maestro, el cultor, el pintor Entonces de una manera muy espontánea Nació de alguno de los compañeros Que solicitó, pidió o expresó Que en vez de hablar de granito de arena Habláramos del granito de amor Y de allí nació Y nos quedamos con esa expresión Y ya hoy pues la utilizamos Nosotros en cada uno de los ámbitos Donde nos desempeñamos En nuestras labores sociales La utilizamos Sí, y además es un poco más lógica Más natural Un grano de amor es lo que Sí, la gente que se dedica A generar dinámicas Para un impacto social positivo Pues eso está aportando Un granito de amor a su ciudad Entonces como que Claro que sí, esa experiencia De el malecón Ahí fue cuando nos conocimos Tú y yo, Jader Ahí fue donde conocí Las estrategias que tú usabas Para movilizar a la gente que te sigue Por medio de las redes sociales Creando espacios de cuestionamiento Pero no solamente un cuestionamiento Que juzga Sino un cuestionamiento por positivo Y eso me parece a mí Muy, muy interesante Hay gente que se encarga O que se dedica siempre a criticar A criticar y a criticar Pero nunca propone Sí, creo que esa es la constante De la mayoría de las personas Que se dedica como que Desde lo político a dar su postura O mirar su perspectiva Siempre critican Critican, critican Pero nunca dan una propuesta Al menos desde su mínima acción Y yo Antes desde el malecón Que nos encontrábamos Y nos dimos a esa idea De pintar las gradas De ese majestuoso espacio Donde está el Riva Trato Y bueno, ahí supe de esto Y ahora pues como que Lo reconozco Porque me parece que Lo que haces Por redes sociales Es un espacio para mí Muy productivo Ahora nos hablas un poco Sobre eso Porque el tema Que vamos a hablar contigo El día de hoy Se trata de Del trabajo en las comunidades ¿No? Entonces Coméntanos un poco Para ti entonces ¿Qué es la comunidad? O sea, ¿cuál es el poder Que se esconde en la comunidad? ¿Para ti qué es la comunidad? Mira La comunidad Elías Más allá de ser Digamos Ese cúmulo de viviendas O de personas Viviendo en un sector En un barrio Más allá de esa unidad física De ese espacio físico Es la fraternidad Es la unidad Esa comunidad O por lo menos Desde nuestra ancestralidad Nuestra cultura Del Pacífico De acá del Chocó Es la unidad fraterna Entre los vecinos Entre los De nada nos sirve Estar en el mismo espacio físico Pero que no compartamos Nuestras dificultades Que no compartamos Nuestros ejércitos Nuestras vivencias Que no hagamos De nuestras necesidades Una sola Y que no hagamos De nuestro Chufo De nuestro gesto De nuestro Progreso Es lo que nosotros Acá Llamamos Comunidad Entre todo Poder solucionar Los diferentes problemas Que en medio Que últimamente En los últimos años En medio Digamos De las dificultades De orden público De las tecnologías Esa vivencia Y esos espacios De comunidad Se han ido perdiendo Los espacios Por ejemplo Las vivencias Entre Los infantes Los niños La juventud Esos espacios De sano esparcimiento Hasta tarde De la noche Los fines de semana El viernes El sábado El domingo Se han ido perdiendo Precisamente Porque en medio Del orden público Eso genera Mucho temor E impide E imposibilita Que los adolescentes Se queden En el espacio Barrial En los andenes Jugando Y Y Y alargando Esas tradiciones Esos juegos Tradicionales Nuestros Como también La tecnología Ha impedido Y está Imposibilitando Que esos mismos Niños Se encuentren En los juegos Tradicionales Porque ya vemos Que prefieren Estar en la table Prefieren estar En el celular Jugando A estar A encontrarse Con los Vecinitos Y con los amigos Como también Muchas dificultades Han impedido Elías O están Impidiendo Que hoy en día Los vecinos Solucionen Problemas Comunes El problema El problema De arreglar Por ejemplo Nuestros Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros abuelos Que un buen vecino El concepto El concepto Eurocéntrico O el concepto Occidental Que se tiene En desarrollo Entonces Este tipo De conceptos Que están Arraigados Desde la Postcolonización Conectan La comunidad Con algo Despectivo Con algo Pobre Con algo Lejano Con algo Precario Entonces Como que Muchas personas Creen que La comunidad Es el lugar Donde está La gente Pobre Donde está La gente Vieja Es un pensamiento Que está Como que En la psique Social O en la Vente Colectiva Pero que no Es así Porque nosotros Analizamos Por contexto Por posición Geográfica Las comunidades Tienen muchos Beneficios Porque están Relacionadas 100% Con la naturaleza Entonces Ahí se esconde Un poder Entonces ¿Qué te parece? Elía Mira Lo que pasa Es que A nosotros Acá Nos han vendido Una idea Completamente Diferente De lo que es Desarrollo O de lo que es Comunidad Yo te insisto Para nosotros Nuestra tradición Nuestra cultura Lo más importante Es esa unidad Esa tradición Ese servicio Mutuo Esa colaboración Esa solidaridad Eso es lo que nos hace A nosotros ser Una verdadera comunidad Y ser un Verdadero pueblo A diferencia De las ciudades Que tú sabes Que la gente vive En el mismo edificio Pero ni siquiera Se conoce Con el que vive En el apartamento Contivo A diferencia De nosotros acá Que todos nos conocemos ¿Cierto? Claro Pero entonces Cuando 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 hablamos De desarrollo Allí Retomo Ese concepto De Rau Que creemos Que desarrollo Es tener Metro Tener grandes Aeropuertos Tener grandes Infraestructuras Grandes centros Comerciales No El desarrollo Es mucho más Que eso Desarrollo Es tener Capacidad De acceder Por ejemplo A los servicios Básicos Buena agua potable Energía Saneamiento Básico Pero Pero adicional A ello Es tener Acceso A una salud Digna Eficiente Y eficaz Acceso A educación Eficiente Pero nos han vendido Ese 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 falso Desarrollo Entonces Siempre Lo primero Que hacemos Nosotros acá Es compararnos Con Otras ciudades O compararnos Con otros países Y allí Es donde Ha estado Ese gran Error En torno A las Inversiones Que se deben De hacer En nuestras Comunidades Porque siempre Lo primero Que pensamos En infraestructura Pero no Pensamos En mejorar Los servicios Básicos Que de una U otra Manera Van a incidir Efectiva Y real En la En la calidad De ese Desarrollo Mental Social Y humano Debe Desde lo Esencial Nuestro Desde lo Humano Nuestro Desde nuestra Cultura Y nuestra Idocicracia No podemos Permitir De una manera Que la Tecnología La televisión En internet Inicie Inicie A relegar Toda esa Tradición Toda esa Cultura Nuestra Porque entonces Eso Va haciendo Que poco a poco Vamos perdiendo Esos legados Y si perdemos Vamos perdiendo Ese legado Automáticamente Vamos a Ir perdiendo El valor Por toda Esa Cultura Nuestra A no Valorar Toda nuestra Riqueza Hídrica Nuestra Riqueza Natural Y vamos A aprender Esa A querer Y amar Toda esa Cultura Occidental Que de una O otra Manera Las nuevas Tecnologías Nos han ido Inculcando Nos han ido Metiendo La fuerza Pero no Nos hemos ido Olvidando De la importancia Que tiene el Territorio Para nosotros Y si nosotros Olvidamos Toda esa Importancia Que tiene El territorio Que tiene La vida En comunidad De todo eso Que ya hablamos Automáticamente Nos desarraigamos Y si nosotros Nos desarraigamos Pues vamos a Hacer uno más Vamos a Hacer uno más Y perdemos Todo Todo Ese valor Que tenemos Que de una O otra Manera Se puede Monetizar Podemos llegar A vivir La gente Puede vivir De Todo De todo Ese conocimiento A aceptar Esa cultura Que nosotros Infortunadamente Infortunadamente Elías Ha sido Muy complicado Ha sido Muy complicado Que todo Este tema Trascienda Porque Digamos Que hoy en día No hay políticas Públicas Lideradas Desde Las administraciones Públicas Para que Para que Todo este tema Tradicional Y cultural Se mantenga Y se sostenga En el tiempo Porque Digamos que Desde las administraciones Públicas Les interesa Más llegar A hacer otras cosas Que A valorar Todo este tipo De cosas Cuando Cuando nace La ley 70 Se inicia A hablar De la Etnoeducación Inicia Con mucha Fuerza Pero eso Poco a poco Fue perdiendo Fuerza A tal punto Que hoy Muy poco Se habla De la Etnoeducación Y eso Y todo ese tema Hay que recuperarlo Hay que valorarlo Hay que apreciarlo Y hay que iniciar A enseñarle A nuestros Estudiantes Todo ese Todo Todo esos temas Que de una Otra manera Digamos que Es la mayor Riqueza De nuestras Comunidades Me parece Súper Súper Interesante Porque aquí Estás dando También datos Esa comparación Que hace De la De la De la De la densidad Poblacional La cantidad De habitantes Por Por ciudad O por Contexto También es como que Va en relación A esa Inconsecuencia A veces se aplican Supuestas soluciones ¿No? Como para Dar respuesta A los fenómenos Sociales Que asedian A las comunidades O a la ciudad En general Que son como que Esa cura Que se convierte En la enfermedad ¿No? Que no responden De una forma Efectiva A las cosas Principales Eso que hablas De la educación Me parece Un punto Importantísimo Esa Enno Información Que realmente Representa A la comunidad ¿No? Que nos conecta Con esta raíz Que le da sentido A esta A esta humanidad Que habita Este contexto Porque también Hay que verlo Desde este mundo Metafórico Cuando yo Lo que he notado Estas dos últimas Conversaciones Que he tenido En la comunidad Javier Te comento Es que las personas Hablan de la comunidad Como ese lugar O sea Todavía Hay en nuestro Inconsciente La intención De nombrar a la comunidad Como ese lugar Donde tú sabes Que hay algo Diferente Ese lugar Donde vas Y sabes Que vas a vivir Una experiencia Eso me alegra Un poco ¿Sí? Y otra cosa Que me alegra Javier Es que Que en serio Nuestras comunidades Las que están A las orillas O a las orillas De las cuencas De estos ríos A la orilla De nuestros ríos Por ejemplo Estén alejadas ¿No? Que sea todavía Difícil Acceder a ellas Porque es que Dentro de ese Concepto De desarrollo Sí Ese concepto Eurocéntrico De desarrollo Existe Pero desarrollo ¿Para quién? O sea Es un desarrollo Que beneficia A quién Que utiliza La comunidad Que utiliza Las potencialidades De su tierra De su territorio Pero que realmente Beneficia a otros Pero no a la comunidad La comunidad Simplemente Va a ser Ese ente Que se va A manipular O que se va A utilizar Para legitimar Cosas que no La benefician A ella misma Entonces Me parece muy interesante Que se vea La comunidad Como ese lugar Donde Como dicen Los rastas De Zion Ese lugar Particular Que está llamado A llegar Todavía Ahora te escucho A ti Escuché a Adel Cuando hablaba De lo mismo Y siento también Ese poder Que cuando hablan De la comunidad Lo expresan Como que no sé En algún sentido Como que Se ve la ciudad O se entiende La ciudad Inconscientemente Como un lugar Particular Y creo que ahí También Se esconde Un poco Lo que se puede Hacer es que Desde la acción Podemos conectarnos Con ese pensamiento Pero se requiere Un trabajo Muy poderoso Pero que es posible Como tú lo acabas De decir Políticas públicas Que hablen De esto Que defiendan Este pensamiento Que lo lleven A la información Que nos lleven A los medios De comunicación Ya Que la gente O que los profesores También se comprometan Con esta información Que ellos sepan Que los chicos Son el resultado De las herramientas Que ponemos En sus manos Esto hablaba ahora De los niños Con la table Y me parece Un ejemplo Muy acertado Porque Dependiendo De la información O de las herramientas Que tú le pongas Al niño En su niñez Estás forjando El desarrollo De un joven Que depende de eso Lo que quiera hacer En la vida Entonces como que Esos modos De aprendizaje Hay que empezar A aplicarlos Es muy limitado Porque ese poder Siempre va a ser manipulado Por los medios Por las condiciones Socioeconómicas Sociopolíticas Entonces digamos Que ese poder Es muy limitado Porque Créeme Elías Que el 90% De la ciudadanía Quildoseña Y Chocuana Está mamada Está cansada De la corrupción Está mamada De las condiciones De invulnerabilidad En que vive Pero como te digo Como es manipulable Una sociedad Entonces resulta Que cuando toca Tomar las decisiones Importantes Esa decisión Incide Con esos factores Entonces digamos Que ese poder Es bastante limitado Bueno A ver Muchas gracias Muchas gracias hermano Por estar en este espacio Para mí Muy 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 propositiva Esta charla Muy productiva Y sé que para las personas Que nos escucharon Nuestra familia Tejiendo vínculos También fue algo Importante Y también productivo Entonces te agradezco Por hacer a este llamado Hermano Nos seguiremos Encontrando En próximas charlas Espero que te haya gustado El espacio Que te va tejiendo vínculos Y nada Te doy unos minuticos Te doy un espacio Para que te despidas De la gente Para que podamos ya Ya salir ¿Listo? Elías Gracias a ti Gracias a todos Tus oyentes Por haberme invitado Gracias por tenerme En cuenta Para participar Y hablar Y aportar En estos espacios Valiosos Para toda la comunidad Quindoseña Chocuana Y colombiana Bueno Bueno Me voy Nos vamos Sí Sabiendo que nos volveremos A encontrar Así con todas las ansias Recordándoles Que pidiendo vínculos Es el primer programa regional Donde la atención Psicosocial Se desciende De la escuela Hasta los hogares Muchas gracias Por estar con nosotros En la familia Leandro De Troya Y bueno Aquí en este mundo De virtual Seguiremos generando Espacios como este Y como personas Como Jader Que hacen parte De la familia Teniendo vínculos Entonces Muchas gracias Por estar Por acceder al llamado Y nos vemos En la próxima pasión Chao 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 Chao